Hemos perdido tantas cosas que me invade la tristeza Donde están nuestros valores, se respeta el amor y la firmeza La sinceridad, la gratitud, la sensación, la entereza Ahora todo es diferente porque no somos iguales ¿Qué más de blanco, negro? No pongas a dejar raciales No te fijas en la piel, que es frontera de ignorantes Lo importante es la persona y sus valores morales No somos tan formales Eres negro, la gente te mira mal porque eres de otro color No tienen valor, ¿qué más de africano, americano? Todos somos iguales, tenemos nariz, boca, sentimientos Pero diferentes pensamientos, hay que conocer culturas Pero no insultarlas No sabes la de gente que muere para llegar a estos países Llamados paraísos, pero no Pero no, esto es así Duelven en la calle con hambre, desconocen el idioma Miedos, temores y apoyos familiares Venimos a la rima, nuestras casas perdidas Muchos no llegan sin jugar a la vida Son engañados por nuestras bandidas Hombres y mujeres, ilusiones de mentiras Niños que acumulan fronteras En miradas descreídas Pero de quién es la tierra, es suya o mía Es nuestra Todos tenemos cabida Respiramos el mismo aire, sentimos las despedidas Amamos a nuestros padres y a las cosas de la vida Porque no eres diferente, no ves niñera a la herida Y de desprecia más que el año Y mis teagre más tan contenidas Tanto te costa aceptarme y darme la bienvenida Aunque torre me dices, no soy racista segura Pero para ir al cine, a otros blancos te procuras Siento frío en el ambiente No es que se porte mal la gente No me pegan, no me insultan Pero el calor no está presente Soy humano como tú Necesito tu tacto, sabor, olor Amigos, padrías, risas Porque te aleja mi color Y si el arco iris fuera solo blanco, solo azul, solo amarillo, solo magenta ¿Acaso te gustaría? ¿Acaso no perdería la libertad que representa? Acércate, encuéntrame, hábrame, mírame Solo así, el mundo de torrías hará presente No te chejes en la piel, que es frontera de ignorantes Que es frontera de ignorantes Que es frontera de ignorantes Stop racismo, stop ansoria, stop aracismo Este es el Ipsy Monkey que está en contra de racismo Va dedicado a toda la gente que viene aquí sin familia y se queda en la calle Y para mis colegas Todos ellos, las Iowa con el Andrés, con Carlos ¿Qué color tienes llanto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!